hola amigos de home studios otra vez con ustedes seguimos entonces revisando los plugins de la gente de topax hoy le corresponde el turno al efecto glow versión 2 vamos a mirar entonces que podemos lograr con este efecto básicamente el nombre nos permite pensar en el brillo que es la traducción del nombre glow vamos a colocarle brillo a nuestras imágenes vamos pero el brillo no hace referencia al enfoque hace referencia simplemente a aros de luz alrededor de nuestra imagen en este caso vamos a mirar cómo funciona básicamente tenemos acá para mirar la original o cambiar entre la procesada obviamente en este caso simplemente tengo la original porque no he procesado la imagen para hacer un poco más de zoom para quitar el zoom para ajustar la pantalla al 100% en este caso si es lo que necesito ajustar la imagen o haciendo un fit ok y acá tengo para cambiar entonces en los diferentes modos y deseo partir la pantalla ver el antes y ver el después vamos a dejarlo en este caso así original y procesado tenemos acá entonces que eso se divide en varias pestañas vamos a mirarlas la primera sección es el brillo primario donde tengo para seleccionar el tipo de brillo si es oscuro si es luminoso ok y puedo ajustar aquí la intensidad y observen ustedes al aplicar esta intensidad parece que la imágenes es un poco más desenfocada vamos a usar un poco más de presencia de sharpers electricity miren ustedes vamos realizando aquí en este caso como selección del danx vamos mirando cómo se agrega un borde en negro más presente a la imagen puedo simplificar detalles vamos a mirar la parte del color vamos a intensificar aquí los colores pero no mucho la fuerza del detalle mucho detalle menos es como ya la imagen adquiere una textura diferente igual aquí el tamaño de esos detalles puedo colocar brillo necesariamente no se tiene que tocar todo lo hago simplemente para que tú veas los resultados el contraste para lograr aquí una imagen más contrastada más o menos saturada la línea de rotación y la dispersión de ese brillo low springs ok y luego tengo acá vamos a mirar ahorita el brillo secundario vamos a colocarlo en live vamos a empezar a jugar con esos valores así de manera fuerte porque la idea es que veas el efecto realmente en todo su potencial que es lo que hace ya tú de final cuando tengas sus propias imágenes lo que haces es personalizar entonces la intensidad del efecto y aplicarlo de manera detallada sobre lo que necesitas lo tienes para trabajar sobre algunos colores específicos o unos rangos de color específico y por último tienes acá los retoques finales aquí vamos a mirar promedio de transición del efecto con la imagen original el efecto smooch el smart sharpers que sería la presencia vamos a ajustar el radio vamos a agregar un poco de viñeteado en este caso la viñeta negra tú puedes cambiar el color si es lo que deseas y ajustar aquí la intensidad de esa viñeta la transición en fin la redondez y varios tipos de ajustes más ok tienes acá el modo masking que ya lo expliqué en tutoriales anteriores ya mira los tutoriales anteriores de topax de los plugins de topax y allí vas a encontrarse entonces cómo funcionar trabajar con el masking que tienes acá en estar ok en donde puedes básicamente centrarte en un área específica y lograr allí el nivel de de efecto que tú necesitas que tenga tu imagen ok aquí bajamos un poco la opacidad si es lo que deseas en esa acá obviamente los modos color luminosidad ok con la brocha puedes pintar y seleccionar áreas específicas que quieres dejar el efecto o eliminarlo hacerlo más presente ok al final lo que yo suelo hacer cuando aplico ese efecto no es dejar la imagen así simplemente modificó aquí valores los ajustes que nos ofrece la aplicación y luego reduzco la opacidad al nivel que considero y a veces cambio el modo y dependiendo del modo que tenga entonces voy a tener también allí los resultados que dependiendo vuelvo y te digo del tipo de imagen con la que esté trabajando pues van a ser más o menos interesantes y van a estar entonces acorde a lo que estoy buscando a lo que tengo en mente pero ya es cuestión de toquetear un poco esto y jugar entonces con estos ajustes para que tú veas que puedes tener entonces con el globo en este caso es darle un poco más de brillo más de presencia de tu imagen entonces pues se trata de eso obviamente hay que saber ajustar los parámetros para que no quede tan exagerado y quizás la imagen no pierda detalle aunque si es el efecto que buscas todo es válido y hasta aquí llegó entonces con esta revisión del topaz glow espero pues te sea útil nos vemos en una próxima revisión bendiciones para vos